Pobre muchachos, un poquito, pero bueno porque echarse mucho creo que pues dejaría más, ¿no? Sí, echarse bastante más, si es hecho uno en el bucho, en la cabeza, cuesta, se caja de la tierra después. Ya metí las patas. ¿Hasta aquí, güey? Bueno, ahí tenemos los muchachos. Bueno, ya la Karo pues se animó a llevarse un viaje, y la Yami también. Está aquí, yo esperando el turno, estoy, güey. Yo esperando el turno, estoy. Ay, perdón, aquí está don Ramón que ya me entregó las cámaras. Ahí ya va a encargar de andar allí preguntando, como lo quisiera. Lo que sea. Mientras nosotros esperamos ahí el viaje. Así es, pues, ya que Menchito no puede jalar, pues le toca llenar. Ajá, pero igual está ayudando bastante. Sí, la verdad, sí está ayudando bastante. Y pues Darwin está también abriendo los sacos. Y mientras nosotros está esperando el turno para... ¿Cuál es el año jalar? Ah, usted también está. No, está esperando el viaje también como nosotros. Yo también estoy esperando viajar, me avisan cuando yo esté uno desocupado. Usted dijo que jalo una y media hora después. Sí, como dice, la novia. Y esto dice, se jala, pero hay que irlo agarrando. O luego, yo ya jale uno, voy a descansar media hora para jalar. Después es así. No lo voy a agarrar así, ni un solo, ¿por qué me voy a... Ah, peligroso. Entonces aquí voy a relajarnos. Sí, porque miren a la cara, ayer la mola cortada le estaba doliendo. Ahí andaba que olor allá. ¡Ay, ahí me dio! Estoy llorando, me rey ya, porque le agarró dolor. Sí. Si no antes anda ahí, pues, y allá estuviera tirada. Cabal. Así es. Laura, te hagas cuidado usted. Te hagas cuidado. ¿Qué tal, Darwin? ¿Por qué tan serio? Pues no tan serio. Poquito nada más. La sonrisa que es el rellipi. Ay, no tope. Una más pequeña la consiguieron a usted. La consiguieron a Andesamuel. Vaya pues. Ay, Dios mío, bendito. ¿Voy? Allá, bendito, me voy. Y eso como que... Ay, Dios. Aquí vamos corriendo. Permiso, Laura. Si ven que la cámara se mueve porque ya me he caído. Perdón por el grito, amigos suscriptores. Perdón, perdón, perdón. Pero aquí está mi felicidad. La felicidad, la voz, que es como usted. Bate aquí. Ay, nadie acuerda. Y sí, nuevamente disculpa por ese gran grito que pegué. No te preocupes. No, vamos a ver. ¿Cómo hiciera la propaganda usted para vender minutas? Le vamos a vender minutas. Bueno, la propaganda es que los que me van ayudando, les regano una minuta y a dos porra. Ah, no. Pues yo le ayudo, yo le ayudo. Rene, ¿y usted cómo le dice? La vamos a pasar solo nosotros. ¿Qué? No, a los dos no la pasa. No, hombre, se los beso. Por eso. ¡Amor! ¡Fuerte, señores! No tengo. Cuba, no la vaya a levantar mucho, Cuba. Nosotros ahorita. No, Cuba, no la levanten mucho. Usted no, Cuba. Nosotros ahorita. Bien. El peso más grande está adelante. Por eso. Ya le dijimos a don Sheffrey. Pero no que levanten de adelante. Levanten, mami. Allá viene Esteban también, ve. Vámonos, Tibi. Aquí necesitando auxilio, po. Ahí no cae el niño que ya lo había dejado por ahí, miren. No, no, ni qué. ¿Al hielo? Ahí va a acá, Natal. ¿Qué onda? Sí. Cuidado, mucha. Cuidado, mucha. Ahorita va el dron. Mami, pisto. Por afuera, dijo. Ahora, pongas el trucho ahí. Fue que me adormió el dedo acalambrado. ¡Apá, René! No, adelante, pasate. Muchachos, ahí es que puedo venir a ayudar. Vaya, si vamos bien ahorita, no te preocupes. ¿Quién se quiere ganar la minuta? Los pelos vamos a echar la minuta de los coros. ¿En qué andas, güey? Así es una picha, pues. Sí, 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 50, 50. Vamos, yo me voy a el minuto. Bueno, ya llegó, ya está aquí en Quilapa. La minuta calientita, minuta fresa. ¿Caliente o fría, don Ramón? Empuje, empuje. Empuje, muchachos, empuje. Allá se encuentra Elías también, pues, arreglando eso. Y nosotros aquí disfrutando. ¡Muchachos! Con cuidado. Peligrosos se pueden caer. ¡Uy, uy, se le va, se le va! Ustedes hijos los ven a encargar del timón. Mi mami no me trajo el pisto. Es gratis. Yo ya siento el banano. ¿Vas a que le echa guineo a las minutas de dos coras? Sí. ¿Vas a que vean? ¡Vas! Aquí uno, uno, sube, sube. Apúrense porque ahí viene. ¡Ahí vamos! ¡Vas! ¡Uy, cuidado, muchachos! Bueno, ahora van a sacar de las coras a ustedes, muchachos. ¡Muchachos! ¡Aquí ya hay las minutas! ¿Dónde está? 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 El terreno es suyo. Síganme los dos. Y el hambre es de nosotros. ¿Dónde está los tres muchachos, dice? Juan me va a invitar a mi, dice. ¿Por qué? ¿Usted los va a invitar, Carmelo? Vaya, muchachos, las minutas a dos coras, a dos coras chile, sal y limón. ¡Qué chistosa yo! ¡Ahorita le vamos a dar un receso ahí! ¡Trabaje! ¡A nosotros! ¡Porque nosotros somos que vamos a agarrarle después! ¡Sí! ¡Lo van a comer las minutas primero! ¡Sí! ¡Si no a Rene lo van a agarrar como es su muñeco que anda ahí, ve! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ahí anda Ramón! ¡Ahí anda Ramón! ¡No es! La sonrisa de cachiporra. La cámara está para acá. ¿Por qué no se puede? ¡Vamos a llevar juego! ¡Vamos a llevar juego! Mami, ¿y mi pizza? ¡Ahorita voy con los clientes! Sí, con los clientes que le trajeron la moto. ¡Ahí la moto, la bicicleta! ¡Ahorita voy con los conductores! ¡Ahorita está hablando solo con los choferes! ¡Con raza! ¡Con raza! ¡Ahorita! 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 ¿Qué ha pasado muchachos? ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Ahorita! 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 yo todavía quería seguir jalando pero hay x personas que no lo dejan a uno es por cuidarte por si no sabían yo te ayude a cargar de una manera muy especial desde lejos le dejamos caer a la sala no se lo puedo llamar así voy a echar otro mi viejito que ha pasado ahora se cansó cuando uno mete las patas de albete hasta aquí asusté a los hospitales con el grito después dije una palabra que no tenía que decir si ay bueno y cual es el problema pues usted el problema es que pues cometiste un error y lo acepto fíjese no me gustan los pleitos ay sí marie le tocó la media hora voy a colaborar a estos pobres cristianos ya Kikito la última letra ya está bien la labra no quiero ver que pasa pues la labra no se cansa y ahí está René con la mentada minuta que el señor le regaló por haberle pasado albido 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 tengas en la cuba de cuba de cuba de cuba de cuba de cuba porque le ayudamos a pasar el carretón y pues agradecimiento de eso pues él nos regaló la minuta y vale juancito hasta allá arriba se fue a esconder con tal de nadarle ahí viene el pollito eric ay por qué fue hasta allá pues papá no ajajaja y los demás allá están todos ramón ramón mire ve su minuta se la comieron hijo le comieron la minuta dijeron que como usted no la quería y que y que ram y que si la quería lo que pase que era necesario también viniera a hacer un viaje uy pase muchacho mueva esas canillitas así es holga no es que yo no la quería lo que pasa ay mire a quien se la está dando a la cara mire y supuestamente suya ve qué pasa vende vende qué pasa ahí yo pongo medio de tierra suya sí por eso ustedes saben que nosotros vamos jajajaja jajajaja jajajajaja a vera está lleno usted yo por qué voy a opinar algo vamos a ver saco lleno dos o menos de tres ya está llenado si pensé ya que hubo cuatro vamos hablando cinco yo pues esperándose a ver se está esperando está esteban vaya a llenar por aquí si hubiera llenado mientras le hacen la suya en algunos países no le llaman este no no gracias no por lo dulce no te gusta no gustan los dulces si espérese que esperando estoy ah está esperando turno no en algunos países en México creo que le llaman granizada en Guatemala en Guatemala de limón pero solo con limón un poquito de chile la gente salvadoreña invítenle a los amigos pues la gente salvadoreña y de todos los países así es de agradecida bueno que es de agradecido en todos los países si porque este el señor con todo lo que medio le ayudamos a pasar el río con la es bien agradecido ajá de agradecido pues nos regaló una minuta y sabes yo nunca esperaba verlo aquí y nosotros no lo hacemos con esa intención pero el corazón de él es tan grande y por eso Dios lo bendice también ajá si Ramón media hora ah pues bien ya se lo ganó y hay que respetarla pues yo ya me pasé de las horas me va a tocar echar unos varios viajes más jajajaja jajaja jaja jajaja llenado bastante la verdad de yo pues si yo me lo voy a llevar no va a llenarlo llenarlo me voy a llevar es así hasta el de ellos llévenselo todos sí llévenselo todos no nosotres no queremos hablar jajaja jajaja jujaja cuantas pie ha echado usted usted pues te cuento que usted dijo que lo ha caído pero por bien raro oigo yo eso No, fíjense que he echado 6 viajes, eché 5 seguiditos y eché uno y ahorita ya me estoy descansando porque me duele algo la espalda. Oh sí, está bien. Miren usted, no me estás en el chiste. Está bueno por usted, disculpe. Ay, pues si va. No piensa que ella comienza a sentir las lesiones yo de las consecuencias del jalado. Mire la labra como andan los hombros, ve, todo. Ay, ay, ay. Ese ataque por aparte. No, la labra ha jalado también bastante, pero andan bien rojita, mi muchachita. Sí. Pobre Juan, solo él hace. No, broma, ahí es decisión de cada y quien, si le gusta jalar uno y si se haya capaz. Sí, hay que dejar unos pochitos así, pero ya está bien. Ya es algo, ya es algo, es algo, es algo, es algo, el viejito. Echa 10 pochitos hacia el quintal. Sí. Venga, venga, así ya. Juan, si solo una era, hombre. No, que ya estaba hasta allá, no. Venga, para acá. Venga. Con esas caras de alegría, créanme, nos vamos. ¿Qué pasó? Juan, usted allá se fue a comer la minuta con tal de no darle a los muchachos. Yo me sentí allí con René, le di a la Laura y ella lo está disfrutando, no está diciendo mentira. Pero solo ella, tenía que darle a todos. Aquí, aquí somos el mismo contenido. Mira, ya poquito, pero si quiere comer, coma ahí. Antes de ir a la pedrada a dos Ramón, como se ha repartido. Bueno, muchachos, fue un gusto. Ay, estaba usted, pues. Bien, yo. Tengo una bebita aquí, mire. No, yo tomo un ratito. Como Chonte, usted es la mamá Chonta. Bueno, saludos para Chonte, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, amigos, y pues decirles que nos queremos mucho y nos vemos hasta el próximo. ¡Hasta el próximo!